¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no estamos hablando por nada de eso. Vamos a jugar... A Super Mario Bros. 3! Y hola que tal chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas que va a ser el primer video de Super Mario All Stars. Estamos aquí en este video. Iniciando esta aventura. Que planeo pasarme al 100% eh. Si no usamos la otra. O... Están jugando con un juego o tal. Pues probablemente sí. Gracias a estos dos no los conozco bien. Y si no, pues... Ustedes van a ir ayudando. Bien, aquí estamos de Super Mario Bros. 3. O sea, este jueguito tan hermoso que... Alguna vez cuando era niño lo terminé en la versión de... Super 3, 8 bits. Si, me lo terminé. Y sinceramente no recuerdo casi algunas cosas. Espero que me puedan ayudar a ustedes también chicos. Podemos... Creo que si lo hagan bien este video porque si no.. U respectinglo la... No, no... no 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 no... Leще se morir. Bueno pues no, pero casi. Aperte bien, eh. Eh DeFai y... Como lo digo, no recuerdo todo en este juego Esperamos que sirva un poco bien Y si, no voy a agarrar una flauta de canal Sé que solo hay 3 flautitas, pero no se los voy a tomar No se los perdí de tiempo No, de hecho ni es pérdida de tiempo Porque el que dice tiene Un verdadero hombre macho, pecho, peludo Se lo pasa sin saltarse el culo Si no, se lo hace completo ¿Toma bolsarita? Gracias, sí Bien Bueno, ¿qué les iba diciendo? Ah, sí Espero que a todos les tengas una aventura Bueno No sé que lo hubieran pensado subir primero En el canal antes de otros juegos Pero es que Yo quise empezar con esto después Porque dije Creo que a los chicos les encantará Recuperlo antes del fin de año Ya que es un juego clasiquísimo Yo creo que ver con un spoiler No es que es más grande No, no lo puede decir por nada No le voy a decirte que es Vida, vida secreta Y aquí también el secreto, ¿no? Si... Me encanta este pabellón Con un montón de... Tigno de interrogación Me recuerda hasta el spoiler Pero le sigue una choda, eh Alguien más Alguien más sabrá De que otro juego proviene De los símbolos de interrogación De que otro juego aparece Normalmente es Mario, ¿eh? Hay otro juego Pero... Alguien sabrá el cual Quien lo sepa Un saludo especial para el siguiente video A ver... Corre... Corre, hora Corre, hora Corre, hora Te acaba de besar Te acaban de besar Y está como demente ¡Ahhh! No salió un señor hongo Un saludo especial Este juego se me va bonito Que en la versión de 8 bits Y no, no Porque la estoy haciendo Pero esa versión También es hermosa Tiene su ventaja Pero... Aquí hay más detallito Tiene más... Arte contemporánea Tiene más... Arte contemporánea Tiene más... Monedas Dármelas Todas mías 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 Mías, eh Bueno... Vamos con el otro día Un saludo especial De nuestro��dios Un saludo especial Por ello Primero Saludos para... Rosalia Laito Saikamati Quimena compró ¡Eh! ¡Da con eso! ¡Da la 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 la! Ahí está ¡Gracias! ¡Dare...! ¡Ya! ¡A la 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 la! Pues Quimena compró Leddy J, o! Miki, Miki Nick, Jai, o sea de mi amiga Lesslie, para Qt, Qt navideña, Dark Felicia, que por ahora su canal va mal, si ven su canal chicos, por favor vayan y suscríbanse, denle like, twitter pollito, pollito pollón, porque ahorita están muy deplorables situaciones, nivel 4, yo te recuerdo que aquí había un secreto, a ver, no me acuerdo, 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 creo que si había algo aquí, algo oculto, no me acuerdo lo que es, ajá, una vida, ese es el secreto máximo del nivel, ajá, no me acuerdo, no, no estaba aquí, donde estaba el secreto, aquí no, 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 ¿Cuál era? Mi mente es un señor pez, así que no me acuerdo ni de papas No, no, no No sé por qué estoy tomando las moneditas Pero creo que tenía algo que ver con ellas Salto en el señor cupo de la muerte Ah, matamos Muere señor Pues no me acuerdo ni de papas No me acuerdo ni de papas No me acuerdo ni de papas Hay que pasar un secreto A ver Vamos a comprar, ¿para qué se viene aquí? Oh, ¿qué es eso? Ah, sí es cierto, ya recordé El nivel del ángel Aquí hay un artículo Que en otro lugar voy a encontrar Una pepinita Una pepinita No voy a hacer eso Porque nunca le gano Wow Es que es una diferencia Amismal entre La de 8 bits y esta No, no quiero ese poder Ese poder es inservible aquí Mi entorno es inservible Ya se apareció, ¿verdad? Sí, yo lo sabía Sé que aquí hay una flauta Pero no voy a tomar Cero paladuras Cero No cuenta en esta aventura Adiós señora La, 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 la La, 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 la Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí Ajá Aquí nomás, tocanos Bueno Bueno, cuando llegamos a una puerta tranquila O al quinto nivel Voy a decir con los amigos A ver, voy a tener una más Porque van a ser tres pares Les saludos, claro Un saludo Un saludo para mi amiga Disonemel Noemi Idk Fer, Paola Janet Buenas de Paola, Janet Y un saludo saludo para Mi amiga Alexa que cumpleaños El día de mañana Oh, oh Naypes Mis peores enemigos La flor puede que esté aquí No Un poco más de la izquierda, verdad No, esto es la estrella Oh, por eso lo te llegué yo Aquí Ok ¿Qué pasó? Ay no Eh, ya sabía que iba a dar el método Bueno, me llevo al menos dos ítems Salí ganó Voy a hacer esto Porque no sé quién es el otro Ah, lo yo no Lle, le, 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 le Neto Neto Pero si Neto está bien malo Pues te pedo Aquí estoy bien malísimo en estos juegos Bueno Fuerte Gordi Nivel 5 Rezo de saludos Saludos para Marco Ayacusa Vaya me suena Camina esta chido Saludos para Quien la será Ah, 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 ah Se quedó El perro Arranca Cierre de 12 Ah, qué te usas Mi madre la gente Auxilio 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 Cierra la puerta Porca penado Dale Dios Mario salta Por Dios Por Dios Mario Es un flojo Dios mío salta Salta ¡Muera! 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 ¿Quién más? ¡Ah! ¡Dormimos Joaquín! ¡Muera! ¡Saludos para mi Dulce Rosalia Chiqui Ochomi Y para Roberto Carlos Bueno, ya que ya sabía que no iba a morir O sea, no eran perfectos en todo Mínimo les enseñé el secreto De las monedas El ancla, le llamamos a niveles Ancla o Muramasa, no, le vamos a decirlo Muramasa Muramasa como el de Ninja Rider Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oigan y yo lleno de la película del señor Crowley Ya se estrela este 14 de febrero Oigan, de diciembre ya está Voy a estar aquí Y... Ah, otra vez señora tortuga Por aquí Ahí estamos Aquí arriba Arriba se tienen una colita Hay un secreto oculto La que yo la perdí hace un momento En el nivel de las cosas Estamos aquí en lo que es el... Mario Mario es amor Mario es bonito Bueno, nadie se puede enojar con Mario, ¿Verdad? Eso es... Una vida ¿Por qué no? ¿Por qué no salieron pares? ¡Oh! ¡El barco de la munida! ¡Oh! ¡Ese barco es hermoso! ¡Yummy! 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 ¡Oh! ¡Sequiro rico! ¡Oh! ¡Sequiro radio! Yo tengo para mi Xbox One Para mi Switch Para mi Nintendo 3DS No sé No Mis dineros Mis dineros No Mis dineros No Bueno, ya que... ¡Oh! Miren, más dinero ¡Yummy! 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 ¡Mummy! Y yo ni me acuerdo con un raro Que se acaba de barquito, eh! ¡Ojo! Me acabo de sacar un secreto de la manga En general Este va lento ¡Gracias! Por tomar mi dinero ¡Gracias! Dinero gratis ¡Wii! 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 No hay más dineros Pues bueno ¡Qué hay de aquí! ¡Premio! ¡Ah! ¡No quiero ser premio! ¡Premio! ¡Premio! ¡No! ¡No! ¡Se va el barco! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Fail! ¡Fail! ¡Cetación! ¡Hola señor! ¡Usted me mató! ¡Bueno señor! Y da molongo para sentir mejor Bueno, o sea ¡Barco moneda! No creo que le va a venir otra vez además ni siquiera me acuerdo como se sacaba si alguien sabe como rey saca el barco de las monedas me aclara porque ni yo me acuerdo un golpe de suerte bueno esta casita la que fuimos y la que esta en esta que acabo de ir y esta que había aquí y la de aquí nos dan ítems, todos los demás eran niveles este como vieron en el castillitis el que acabo de matar es un segundo me preocupa pero que se lo hago el señor barco de monedas ah un cheto bailarín miren ese cheto el cheto que baila el cheto que baila el cheto mágico bailarín en serio wow como le hice para sacar el barco de monedas a ver piensa piensa por esa razón bueno ya creo que se algún día me acordaré a ver en internet como lo hice no dejaré que se lo hagan bueno aquí vamos a llegar con el primer hijo de Koopa y no no es una maldición vamos a llegar con el primer Koopa pero ahora si esto del eso es lo que hubo del señor barco de monedas oye que rico oye pero que rico ya me dice millonario la mina de oro de Mario y aquí llegamos al fin de este barquito antes de entrar voy a mandar y mostrar a la chica esta semana tenemos a Pianjet de Mario y esta chica planta cambiada por el mal de la super corona ay 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 muere Larry bueno yo por aquí voy a ir dejando este video muchas gracias por ver suscríbanse si les gustó desde el reto todo fan time y nos vemos en la próxima adiós chicos quien es el rey un musulman que es Aladir Aladir no has visto tus películas pero así terminaste y bonito en fin nos vemos un, dos, tres, cuatro una milla en el cielo y un nuevo amigo en un secho parece un tanto tímico solo es modesto el canta bien toca también pero hace falta amor así que decidimos darle un grandioso nuevo inicio lo que digamos lo hagamos no es suficiente para vos sonreímos mientras cantamos el show el show debe seguir el show debe seguir no temas que el show seguirá nos vamos a divertir mucho juntos y eso será una verdadera fiesta no es muy duro no es un beso no es no es un beso no es Gracias.